Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve la Champions, vuelve a la mejor competición a nivel de clubes. Mañana partido muy importante en el Camp Nou contra la victoria Pilsen. Un partido, como dijo Xavi hoy en la rueda de prensa, trampa. Va a haber rotaciones como confirmó hoy también el míster del Barça y esta va a ser la más que probable alineación del partidazo de mañana. Ter Stegen en la portería, acompañado de Koundé-Kristensen como pareja de centrales, Sergio y Roberto como lateral derecho. Jordi Alba volverá al lateral izquierdo. En el centro del campo, Frinke de Jong jugará de pivote en el lugar de Busquets, acompañado de Frank Kessier y Gaby. Y en la delantera también va a haber cambios. Farrán Torres jugará en el extremo derecho, la pierna cambiada. Ansu Fati podría ser titular por primera vez en el extremo izquierdo. Y en la punta, como no, el mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Sin lugar a dudas, es una grandísima alineación y vamos a ir a por todas, a por los tres puntos en el partidazo de mañana. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.